Sábado 17 de agosto, 10 de la mañana, fiestas de Caratayud y ya está todo preparado para el primer campeonato de patinete eléctrico. Víctor, ¿de dónde sale esta idea? Pues de Interpeña, la verdad que tuvo esta idea y le hemos apoyado, hemos colaborado en lo que hemos podido y aquí estamos organizándola. He escuchado que es el primer campeonato pero de toda España, ¿esto es verdad? Sí, hemos preguntado por varios sitios y hasta ahora no se ha hecho. Este año es un poquito... Hemos lanzado la idea y al otro año nos vamos a volcar de lleno. ¿En qué consiste la prueba? Pues un circuito de 800 metros a los que los participantes darán 5 vueltas. ¿Y lo más importante? ¿El premio? Pues para ser una prueba y para ser el primer año yo creo que hay un premio de 500, 400 y 300 euros. Son unos premios bastante suculentos. Oye, Víctor, ¿me puedo apuntar? Todavía estoy a tiempo. Si tuvieras patinete, sí. Tu patinete es ese y yo no entiendo mucho de esto pero parece bastante mejor que los demás. ¿Es así? Sí, bueno, yo me veo con oportunidades para ganar y si gano más ahora que es fiesta, invitaré a mis amigos a algo, a unas Coca-Colas. Y a nosotros también, ¿no? A unas Coca-Colas. Oye, Daniel, ¿y cuál es el truco? Pues el truco es ir estable. Cuanto más rápido vas, más estable vas. Y pues tener confianza y pasártelo bien, que es lo importante. ¡Tres, dos, uno, tres, siete, uno! Jorge Peñista del Año. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué este honor? Bueno, es un reconocimiento que se lleva haciendo hace 37 años a gente que hemos estado involucrado y trabajando por las fiestas. Y como Peñista del Año te ha tocado dar las palabras de inauguración de la primera carrera de patinetes. Correcto. Es la primera carrera a nivel nacional de España y que se hace aquí en Calatayud en la fiesta de San Roque. Oye, ¿por quién apostamos en esta carrera? Bueno, la verdad es que todos los que están los conocidos son amigos, entonces, que gane el mejor. ¿Cómo va ese público de Calatayud? Animado, animado. Muy bien, va fantástico, muy bien. ¿O te está gustando esta carrera? Por supuesto. Sí, sí. Muy bien, lo que pasa es la primera vez y claro. Y el primero va demasiado rápido, no puede ser. Vuela, vuela, vuela. Es lo que tienen los primeros, es que siempre va muy rápido. Porque va rápido el primero, no puede ser. Pues sí. ¿Tenéis algún preferido? No, no, bueno, la chica. La chica. La chica, por supuesto. Todos con Alba, yo también voy con Alba. Está muy bien, pues Alba. A la, animar alto, eh. Venga. A la, adiós. Hasta luego. Enrique y David, segundo y tercero. ¿Os ha ganado Daniel? ¿Qué vas a hacer? Lo veíais venir, ¿no? Se veía, se veía. ¿Cómo ha ido la carrera? Pues bueno, de momento, de primera se ha ido bastante bien. Yo he tenido el problema técnico que se me ha ido la rodillera y he tenido que aguantar como podía. Pero bueno, al final pues ha salido la cosa. Bueno, hombre, lo importante es participar y divertirse. Bueno, Daniel, ganador. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien, bien, bien. Me he visto bien en la carrera, ha sido divertida, sobre todo, que es lo importante. Y bien, me lo he pasado muy bien. ¿Y el año que viene repetirás? Sí, si puedo, sí. Recuerda que habías prometido que con esos 500 euros nos ibas a invitar a algo, ¿eh? Sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Te esperamos el ganagón en abierto. Vale.